Hoy, este día, estamos dando inicio a esta obra tan importante que durante muchos años se ha venido gestionando y que no se había podido dar. Somos muchas poblaciones que estaban olvidadas, pero ahora con nuestro presidente les está llevando obras a todos y eso para mí es un honor y un orgullo de estar también aquí como presidente auxiliar ahorita no nos están imponiendo obras, son obras que a petición de los vecinos se están llevando a cabo. Agradecerle aquí a nuestro presidente municipal por el apoyo que nos está dando, pues ahorita qué bueno que usted está tomando ya piso parejo, como usted dice, en relación al beneficio de todos. Los presidentes que han pasado también nos hemos llegado a muchas peticiones y ahora, la verdad, estamos bien, bien contentos de que se nos haya hecho justicia. Para mí es un orgullo estar acá con ustedes, acá en Escapes de Lagunillas. Acá fue donde iniciamos como administración haciendo obra y de ahí nos fuimos a las demás comunidades. Vamos a seguir trabajando unidos, vamos a seguir trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos. Vamos a dar inicio a esta calle que se va a hacer el adoquilamiento. Y pues felicidades a los vecinos que se van a beneficiar y vamos a seguir trabajando. Enhorabuena, muchísimas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.